Bueno, estamos en contacto con Silvio Sursolo, presidente de Adiva, creo que ahora integra también la conducción de la UIA, después él nos va a explicar. ¿Qué tal Silvio? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, hace un año, menos de un año, estuvimos justamente en algún contacto con alguna nota. ¿Poco y nada ha cambiado? ¿Ha cambiado mucho? Por lo menos en lo anímico se cambió respecto de lo que hace a un panorama de la producción industrial, ¿no? Como usted representa la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires. Sí, la verdad que hay un pequeño optimismo, hay números que empiezan a ser favorables. son números que también siempre decimos hay que ser precavidos, porque bueno, tuvimos dos años en caída y nos agarró la pandemia, con el cual lo importante es que dejamos de caer, pero tampoco es que hoy estamos en el lugar que tendríamos que estar con respecto a la producción. Todavía tenemos la incapacidad ociosa instalada y hay todavía trabajadores esenciales que no han venido a trabajar, con el cual la pyme lo sufre mucho, sufre la falta de personal para poder producir. Y bueno, estamos trabajando para que eso suceda, esperemos que la vacunación avance un poco más rápido y que realmente podamos rápidamente tener el 100% de la capacidad de recursos humanos para poder empezar a producir y siempre insistiendo en que tiene que haber un proyecto productivo en la provincia como para tener un norte a mediano plazo que en este país parece una locura, pero que tendría que ser lo lógico, ¿no? Que siempre que se consultan las estadísticas, en los últimos tiempos dan cuenta de que hay una recuperación, pero no a los niveles del 2019 o superando, ni siquiera empardando esos niveles. ¿Cuándo se estima que se puede llegar a producir esa recuperación total o más optimista, por así decirlo? Sí, es una pregunta difícil para responderte porque vos pensás que dependemos mucho de los vaivenes económicos del país, dependemos mucho del consumo interno y el consumo interno depende de trabajadores que tengan plata en el bolsillo para poder consumir. Cuando a mí me dicen que nosotros no queremos pagar mejores sueldos, queremos pagar mejores sueldos porque esa plata que va al bolsillo del trabajador se va al consumo. El problema es que a veces no se puede y también a veces hay que entender que la gran discusión que tenemos a veces con los sindicatos y con el gobierno es que hoy de cada 100.000 pesos que pagamos al trabajador más o menos 65.000 le quedan en el bolsillo del trabajador. El resto no va al trabajador. Entonces, vos fijate que hay muchísima plata que se pierde en el camino que va a otros lugares. Entonces, me parece que es una discusión que tenemos que dar. Tenemos que plantear que realmente le llegue la plata al bolsillo del trabajador, que podamos hacer un círculo virtuoso hacia arriba, ¿no? Entonces, si el trabajador tiene más plata va a consumir más, si el trabajador consume más vamos a poder producir más. Tenemos que lograr esa rueda. Hoy estamos en la rueda inversa, en la rueda en la cual es muy difícil de salir. Y bueno, necesitamos políticas para salir de este lugar. Necesitamos realmente que sea un lugar donde estemos todos juntos, el sindicato, la oposición, el gobierno, nosotros como primera empresaria, para trabajar en conjunto en esa salida. Pero bueno, a veces, en lugar de llamar a las entidades que representan, en este caso a las empresas, llaman amigos. Y con amigos no hacemos nada. Tenemos que realmente estar todos y ponernos la bandera, yo siempre digo, ponernos la remera argentina antes que la remera sectorial que representamos. Bueno, ¿cómo la estás pasando, eh? Pregunta que te hacemos a vos que estás del otro lado, a vos que estás escuchando FM Keops, a vos que estás escuchando en alguna parte de la Cuenca Baja del Salado a través de AM 1520, la voz regional, esta propuesta que hemos denominado el enfoque provincial. Vamos a continuar con la entrevista realizada en forma exclusiva a Silvio Sursolo, titular de la Asociación de Industriales de la provincia de Buenos Aires. En este caso, hablando de, bueno, ¿cómo se puede hacer inclusión a través de la industria? Silvio Sursolo propone un programa inclusivo. Veníamos hablando de eso, o venía él hablando de eso, y continúa desarrollando su idea de la siguiente manera. Ese programa productivo e inclusivo debe tener en cuenta también la educación, obviamente, la capacitación, teniendo en cuenta que hoy la industria, usted lo sabe mejor que todos nosotros, ¿no? Demanda cada vez saberes. A veces que no se aprenden tanto en el secundario, pero pese a que pueden ser cursos de corta duración, pero estamos chocando por ahí con eso, y estamos chocando también, el otro día algún colega suyo de otra entidad empresaria nos decía del tema de que hay mucha mano de obra latente que podría volcarse a trabajar en el mundo productivo, sin embargo, no quieren despegarse de lo que es la asistencia social, los planes, porque prefieren changuear a incorporarse formalmente a un trabajo, en este caso, industrial. ¿Qué apreciación tiene sobre esto? Bueno, primero volvemos a la misma, ¿no? Con un programa productivo esto estaría incluido. Segundo, obviamente, a mí mis abuelos me enseñaron que se sale trabajando, y creo que pasa por ahí, no es la cultura del trabajo la que por ahí faltas, esos chicos a lo mejor no vieron a sus abuelos y a sus padres trabajar, sino que los vieron con planes sociales. Me parece que hay que educar, coincido con vos que es fundamental la escuela, ahí cuando uno entra a la UIA hay una frase muy famosa que dice que sin industria de la nación, yo siempre digo que sin escuelas técnicas no hay industria, y ahí creo que estaría todo el circuito armado. Y a veces también sucede que cada uno no hace lo que tiene que hacer. ¿A qué me refiero? A veces nosotros como industriales o como empresarios armamos capacitaciones para empleados, y la capacitación tiene que estar en la academia, tiene que estar en las escuelas técnicas, en las universidades. Entonces, ¿esto por qué sucede? ¿Por qué no nos juntamos? ¿Por qué no hablamos? Porque cuando nos juntamos parece que hablamos en un distinto idioma. Entonces hay que empezar a... La parte educativa tiene que entender que nosotros necesitamos trabajadores, nosotros tenemos que entender que ellos tienen que educar a los jóvenes. Y también me parece que en ese proyecto que te decía es donde está la sinergia y lo bueno. Hoy la transformación digital, la industria 4.0, pero hace que se necesiten otros expertices para trabajar. Entonces lo que tenemos que hacer son planes educativos de acá a 3, 4 años. Nosotros crear empresas nuevas y de acá a 3, 4 años juntarnos. ¿Sí? Y ese plan va a funcionar. Si nosotros vamos por un lado y la academia, la escuela va por otro, seguramente vamos a seguir como estamos hasta ahora, que nosotros decimos que los que salen de las universidades de las escuelas no nos sirven para el trabajo y ellos dicen que nosotros no entendemos que ellos tienen que educar. Enlazando con una nota de EO que hemos realizado, yo me acuerdo que usted hablaba mucho de la incorporación de la robótica a muchas líneas de producción que de hecho se están haciendo. El caso de una pinturería, que no me acuerdo cuál era, después le voy a preguntar. Pero yo voy a esto, cuando hablamos de capacidades, usted mencionó escuelas técnicas y universidad, con lo cual yo creo que para la PYME de mañana, y usted está hablando mucho de la PYME de mañana, el modelo PYME de mañana, se va a necesitar mucha más mano de obra universitaria porque van a estar más en los aspectos de diseño, de logística, de producción que lo que hace a lo operativo. Lo operativo se hace estar resolviendo más con robótica que con otra cosa. ¿Más o menos vamos rumbeados para ese lado o hay que atender otros aspectos? Te diría que es la PYME del hoy, no es la PYME del mañana, ese es el gran problema. Tenemos que ser conscientes de lo que vino y de lo que viene. Yo siempre digo lo mismo, si yo me paro, el mundo tiene 3.000 años, ¿no? 2.000, 3.000 años. Si nos paramos en los últimos 100, que sería la nada de esos 3.000 años, me encuentro con el nacimiento de mi abuelo. Mi abuelo vivió, tenía luz dos horas por día, no tenía cloaca, no tenía asfalto, no tenía internet ni hablar, tenía una radio a pilas, una linterna para andar a la noche por la calle porque en las calles había una lamparita por esquina, las calles eran de tierra. Si quería escuchar música, tenía que ir a un baile a ver una orquesta, no tenía música en su casa. La generación de mi mamá ya pudo escuchar a Julio Iglesias de su casa, a los Beatles en su casa. Pero recién mi abuelo para ver una película tenía que ir al cine. La televisión argentina llegó mucho más tarde. Estamos hablando del último 100 años, de estos 3.000. Entonces, si vamos y veo lo que me pasó a mí, lo que te pasó a vos, lo que nos pasa a nuestros hijos, los cambios son rotundos. O sea, de mi abuelo a mi mamá hubo un cambio, de mi mamá a mí hubo un cambio un poquito más rápido, pero del cambio mío con mis hijos, el cambio es exponencial. Y va a seguir siendo exponencial. Entonces, tenemos que rápidamente entender ese norte, sacar esa foto de qué país queremos de acá, cuatro o cinco años, y empezar ya a trabajar para que esa foto sea realidad. Porque si seguimos como estamos hasta ahora, no vamos a llegar. Y cada vez va a ser más difícil, cada vez va a ser más preocupante la situación para el trabajador y para el empresario argentino. Perfecto. Silvio, lo vuelvo a la coyuntura un poco. El tema de materias primas, por un lado, cómo anda el tema, porque muchas veces está esta compulsa de si recurrimos a los que permiten recuperar materias primas, en algunos casos es posible, en otros no, y la importación de materias primas. ¿Cómo va ese tema? Y me parece que con la inflación que tenemos nada es fácil, ¿no? Cuando vos estás con tus picos de inflación, nada es fácil, porque todo aumenta, todo hay que trasladar a precio, no se puede a veces trasladar a precio y todo se complica. Hay de todo, hay materia prima que falta, hay materia prima que hay a precios considerables, y hay materia prima que hay abuso en la cadena cuando compras. El problema por ahí no es la falta de materia prima, yo digo que el problema es cuando se corta la cadena de pago. Cuando vos, en lugar de darte 90 días, te dicen, bueno, venís, tenés que venir con el efectivo, si no, no te doy, y vos ya tenés una cadena de 90 días. O sea, ya le debés 90 días y encima tenés que pagar la de ahora. Cuando se corta esa cadena es el gran problema. La otra es un problema que es más solucionable, digamos, ¿no? Nosotros en el medio de la pandemia hemos tenido un corte en la cadena de pago. De eso es lo más difícil de salir, de eso es lo que se está saliendo, y de eso es lo que tenemos que entender que es lo más complicado. Y ahí, sí, me parece que los que no han aportado nada para ayudarnos como país en esto es el sistema financiero. El sistema financiero no ha sido, no ha sido, no ha dado oportunidad a la PyME de bancarla con algunas cosas y me parece que ahí sí es un problema porque cuando se corta la cadena de pago se corta todo porque se corta el pago a sueldos, porque no podés comprar más, porque no podés producir, porque se corta el consumo, porque el comerciante no tiene clientes que le vengan a comprar y creo que, bueno, ahí estaba, me parece más, el gran problema. Y también me había hablado de que se había liquidado gran parte del stock, que eso es un problema en la industria que siempre quiere trabajar en forma planificada, programada, y demás. ¿Eso hubo alguna recuperación desde la última vez que hablamos? Sí, sí, bueno, eso es parte de esos indicadores que realmente uno le da motivo a decir que estamos mejorando, ¿no? Ya hay recuperación de stock, ya hay, bueno, esto ya, realmente, hay mucha apertura, prácticamente la industria está toda abierta, digamos, en esto hay una gran mejora. Perfecto, ¿alguna otra cuestión? Creo que quedaron muchas fuera de, digamos, que por ahí se me escaparan a mí, pero algo urgente, ¿no? Que haya que agregar a esta norma. No, mirá, lo urgente hoy para la PyME es poder tener crédito accesible, que no se puede, tratar de entender que estamos en Argentina, en la cual tenemos crisis cada 10, 7 años, con el cual a veces te piden papeles como que vos tenés que ser una empresa de Alemania, ¿no? Y es imposible tener una empresa en Argentina con todos los papeles como quisiéramos tener por todos los bailees económicos que hay. Demasiado milagro es estar vivo una empresa que tenga 30, 40 años en este país. Entonces hay que cuidarla y hay que tratar de buscar la forma de que no se caigan. Perfecto, Silvio Sursolo, presidente de Adiva, presecretario de la UIA, muchísimas gracias. No, a ustedes como siempre y gracias por darnos esta voz. Gracias.